El próximo 5 de agosto se realizará el juicio en contra del ex tesorero, ex contador y ex secretario de capacitación del partido Movimiento Libertario. El Ministerio Público les atribuye tres delitos, estafar al Tribunal Supremo de Elecciones, falsificar 190 documentos privados y usar trámites falsos. Bueno, sí, lo que se investigó es justamente que el partido Movimiento Libertario presentó una certificación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y en esa certificación incluida un rubro por concepto de capacitaciones y estas de lo que se ha determinado a nivel de probabilidad hasta este momento es que eran falsas. Los tres imputados de apellidos Alfaro, Segura y Solano acompañaron a Otto Guevara en su candidatura a la presidencia de Costa Rica durante la campaña del 2010. Ellos planearon un acto delictivo que le permitió al partido Movimiento Libertario cobrar 209 millones de colones de la deuda política por capacitaciones que no se realizaron. Para acometer la estafa, los miembros de la agrupación recolectaron firmas y números de identificación de varios ciudadanos, sin la autorización previa de los mismos. En la lista falsa aparecen nombres de empresarios, políticos y periodistas ticos. Son unos listados de asistencia a las capacitaciones que no se dieron en muchos casos o en otros casos habían sido patrocinados y pagados por otras instituciones. Otto Guevara y 64 testigos más se presentarán durante el desarrollo del juicio.